Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Vea a Responde. Todos los jueves a las 5 de la tarde, hora de Miami, vamos a estar publicando este video con las respuestas a las preguntas más frecuentes que nos han llegado a través de las redes sociales de Venezuelan American Alliance. Vamos a publicar este video a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook y de Instagram también. Nos consiguen en todas las redes sociales como Venezuelan American Alliance y pendiente, muy pendiente de la caja de preguntas para que allí puedan dejar sus inquietudes para que uno de los abogados que nos están prestando sus conocimientos y nos están apoyando puedan dar sus respuestas. Hoy tenemos a Adriana Bello de VBA Law Group que nos está acompañando el día de hoy. Así que Adriana, bienvenida. Gracias, Rocío. Como siempre, bueno, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros y contestar estas preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos a empezar de una vez. La primera pregunta que tenemos es que mi I-94 vence pronto, entré como turista y ya solicité el TPS. ¿Qué pasa con mi estatus cuando vence la I-94? Bueno, si vence la I-94 y tú no mantuviste tu estatus, entenderá ahora que estarás amparado solamente por el TPS. Lo importante en este caso es que tú nunca tuviste un estatus invalio o lo estuviste sin estatus, mejor dicho, entre uno y el otro, con lo cual si quisieras aplicar otro estatus más adelante, si el TPS se acabara, deberías poder hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Ok. Hablando precisamente de cambios de estatus, si obtuve el permiso de trabajo por el TPS y tengo oportunidad de cambiarme a un estatus como acompañante, por ejemplo, de H-4, más adelante, ¿qué pasaría en ese caso con mi permiso de trabajo o qué tengo que hacer, qué tengo que tomar en cuenta? Ok. Es importante. Si tú cambiaras tu estatus mientras estás con el TPS y estás trabajando con el permiso de trabajo del TPS y te cambiaras como H-4, la H-4 no permite trabajar. Al igual que la visa estudiante, por ejemplo, tampoco permitiría trabajar. Entonces, si tú te quieres cubrir por ese estatus de H-4 o de F-2, de acompañante, no deberías trabajar a pesar de que tengas el permiso de trabajo para no incumplir o violar ese estatus que vas a tener en ese momento. Eso es importantísimo porque trabajar, si quisieras estar amparado por el H-4, entonces inmigración, eventualmente, si hicieras otro proceso y te preguntaran qué estatus estabas y si estabas trabajando y dijeras, trabajé con este permiso de trabajo, estarías violando el estatus del H-4, el cual no permite trabajar. Otra cosa es que puedes no aplicar al H-4 y quedarte con tu TPS mientras quieras y el momento que quieras pasar a H-4, pero simplemente sabes que dejarías trabajar. Ok. Si viví en otro país, pero nunca tuve residencia en ese otro país, ¿qué debo tener en cuenta o qué documentación debería presentar en ese caso, entonces, para aplicar el TPS? Yo creo que eso es importante que no analicen con un abogado. Son casos muy específicos. Hay que determinar qué significa vivir. No tener residencia no es necesariamente, no tener un documento que digas que es una residencia no necesariamente significa que no te has reubicado firmemente. Entonces, si bien nosotros en algunos casos le hemos dicho a muchos clientes, mira, a pesar de que te has reubicado firmemente, si Venezuela fue el último lugar donde viviste, si ya no estabas viviendo en otra parte y puedes argumentar que no estás, puedes aplicar a ver qué pasa. No te puedo asegurar que lo vayan a aprobar, pero aplica a ver que si inmigración te pide algún documento adicional y ver cómo se analiza, ver qué se puede decir en ese momento. Lamentablemente no sabemos cómo inmigración está analizando todavía los casos porque son muy pocas las decisiones que han salido, si no es que casi nada. Y en los casos anteriores son casos muy viejos, estamos hablando de casos, las decisiones más recientes, más relevantes, ya estamos hablando de casos que son del 90. Entonces es muy difícil saber cómo inmigración va a tomar en cuenta estos casos y del 2000. Es muy difícil saber, ver cómo va a pasar en el caso de los venezolanos porque cada TPS es distinto. Cada TPS para cada país tiene una fundamentación distinta. Entonces, si la motivación es distinta, no sabemos cómo inmigración puede entonces evaluar cada uno de estos casos. Entonces, en esos casos es importantísimo, contacte un abogado que te pueda asesorar en tu caso específico porque más vale prevenir que lamentar. No te puedo decir que no apliques, pero tampoco se puede decir que aplique sin problema. Ok. En ese caso entonces, bueno, podría serlo, lo importante es que consulte con un abogado. 100% para ver qué pasaría y cuál es la opinión de cuál es su caso específico. Ok. Otro de los casos, otra de las preguntas es que salí de Venezuela caminando por la frontera con Colombia y pasé precisamente por Colombia, después por México, hasta que finalmente llegué a Estados Unidos. ¿Cómo debo colocar, o sea, debo colocar el tránsito por cada uno de esos países? Y bueno, ¿cómo debería colocarlo de la mejor manera en la planilla? Sí, la planilla pregunta qué países ha visitado antes de entrar a Estados Unidos. Usted coloca que estuvo en México, en Colombia, los días en los que estuvo de tránsito y eso debería ser suficientemente claro para que el funcionario entienda que usted no se reubicó firmemente ahí, sino que usted solamente estuvo de tránsito. Porque viajar no está prohibido. Inmigración lo que no quiere es otorgar este permiso a personas que, por más que son venezolanos, no estén residenciados o su residencia permanente no fuera en Venezuela, que es el requisito, ¿no? Que no se hayan reubicado firmemente en otro país. Entonces, sin ningún problema, coloque la fecha en que salió, que pasó por cada uno de los países, incluso aunque haya entrado por la, sin pasar por un puerto de entrada aquí dentro de Estados Unidos y haya entrado por la frontera, no debería tener ningún problema con eso. Ok. Pero bueno, como siempre el consejo, ante cualquier duda, consulte al abogado. Sobre todo cuando usted sabe que su caso no es el caso fácil, el caso que es directo a lo que dice la norma, mejor contactar un abogado para poder estar seguro que lo que está plasmado en la planilla es lo que usted quiere y es lo que de verdad ocurrió. Ok. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Bea Responde. A todos ustedes, gracias por participar y por dejarnos sus preguntas. Estén pendientes de nuestras historias y la caja de preguntas, donde entonces van a poder dejar allí sus inquietudes todas las semanas. Y bueno, poco a poco entonces los abogados que nos estén acompañando van a estar respondiendo a estas inquietudes y estas dudas que nos dejan allí. A Adriana la consiguen en las redes sociales como BBalo Group, la firma de abogados con que trabaja. A nosotros nos consiguen como Venezuelan American Alliance en todas las redes sociales. Y bueno, estén pendientes entonces todos los jueves a las 5 de la tarde hora del este que vamos a estar al aire con Bea Responde. Gracias Adriana. A ustedes. Y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.